¿Cómo Pablo Escobar gastaba sus billones? Hace casi 22 años, el conocido narcotraficante Pablo Escobar falleció después de ser acorralado por las Fuerzas Armadas y recibir un disparo en el corazón. Nacido en Colombia como hijo de un granjero pobre, Escobar logró amasar una enorme fortuna a los 35 años y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Él lideraba el Cártel de Medellín, una organización delictiva que controlaba el 80% del mercado mundial de la cocaína. Esto le permitió aparecer en varias ocasiones en la lista de los hombres más ricos de Forbes, ganándose el apodo del rey de la cocaína. ¿Pero en qué gastaba su dinero Pablo Escobar? Te invitamos a quedarte hasta el final del video. Dale like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Bienvenidos a Punto de Mira. ¡Comenzamos! Escobar no solo se contentaba con poseer varios tipos de vehículos de lujo, sino que estaba dispuesto a llevar una vida lujosa tanto en su país como en el extranjero. Cuando no estaba viajando para visitar destinos internacionales, disfrutaba de sus propias casas bellamente decoradas en Colombia. Una de estas residencias era su mansión conocida como La Manuela, en honor a su hija Manuela Escobar. Esta mansión se encontraba en una finca de 20 acres en la ciudad turística de Guatapé. La Manuela realmente estaba a la altura de la reputación de la ciudad en la que se ubicaba, siendo una auténtica casa de vacaciones. Contaba con una enorme piscina, una pista de tenis e incluso varios establos. Pablo Escobar estaba decidido a invertir una gran cantidad de dinero en este lugar, no solo para convertirlo en un magnífico destino vacacional, sino también para hacerlo increíblemente seguro. Escobar se había ganado muchos enemigos, así que no iba a correr ningún riesgo. Construyó torres de vigilancia en la propiedad para que nadie pudiera entrar sin su permiso. Había un enorme helipuerto y un muelle para hidroaviones, ideal para entrar y salir fácilmente si las cosas se torcían rápidamente. Por alguna razón, La Manuela acabó cayendo en manos enemigas solo 8 meses antes de la muerte de Escobar. Se introdujeron 200 TNT en uno de sus baños y se detonaron, destruyendo una casa que probablemente valía bastantes millones de dólares. Lo que quedó de esta mansión fue totalmente abandonado. Escobar también construyó un parque acuático, una pista de aterrizaje para aviones privados y una cancha de fútbol. La hacienda Nápoles se convirtió en un símbolo de opulencia y el exceso de Escobar, mostrando su poder y riqueza sin límites. La propiedad de la hacienda Nápoles se extendía por una vasta área de 7.7 millas cuadradas en Puerto Triunfo, Colombia. Esta impresionante mansión fue diseñada para hacer el hogar de Escobar, su familia y varios de sus guardaespaldas. En su afán por aprovechar al máximo su riqueza, Escobar no escatimó en gastos y equipó la casa con numerosas atracciones y comodidades. El amplio terreno de la hacienda Nápoles albergaba un variado parque de esculturas y un zoológico completo que albergaba una gran diversidad de animales provenientes de diferentes partes del mundo. Entre ellos se encontraban antílopes, elefantes, jirafas e hipopótamos, por mencionar solo algunos. Además, Escobar se dio el lujo de construir un parque acuático, una pista de aterrizaje para sus aviones privados y una cancha de fútbol. La magnificencia de la hacienda Nápoles se convirtió en un símbolo de su opulencia desmedida de Escobar, quien demostraba su poder y su desbordante riqueza a través de esta propiedad. Escobar mantenía en su propiedad una vasta colección de vehículos antiguos y de lujo. Además, como alguien que disfrutaba de la diversión en su tiempo libre, construyó una pista de carreras de automóviles en la hacienda Nápoles e incluso erigió una plaza de toros. Es vidente que a Escobar le apasionaban las propiedades de gran tamaño, ya que le permitían presumir de su inmensa riqueza, guardar miles de millones en efectivo y dirigir el cártel de Medellín desde su base. Un ejemplo de esto sería la mansión gigantesca ubicada en la pequeña isla caribeña llamada Isla Grande, que pertenecía a Escobar. La casa de la isla no solo era el hogar de Escobar, lejos de casa, sino también el lugar donde organizaba fiestas y reuniones con los miembros del cártel de Medellín durante su época de máximo poder. Aquellos afortunados que tuvieron la oportunidad de ver el interior de esta espléndida casa y seguir con vida, pudieron contemplar más de 300 habitaciones magníficamente amuebladas con detalles opulentos, como duchas de oro macizo en todos los baños que evidenciaban su extrema riqueza. Como se puede imaginar, las duchas de oro no eran precisamente baratas, al igual que la enorme piscina, el helicóptero, la pista de aterrizaje y el muelle que formaban parte de la mansión. Sin embargo, esto no representaba un gran problema para un derrochador como Escobar. Aunque disfrutaba gastando millones en decorar sus diversas propiedades en Colombia, hay una casa de la que probablemente no disfrutó gastando sus millones de dólares, su propia prisión autoconstruida, conocida como la Catedral. Esta prisión no era como cualquier otra, era más bien un palacio donde Escobar seguía dirigiendo su cártel como si estuviera en libertad, con el objetivo de protegerse de la extradición a Estados Unidos y de los cárteles de la droga rivales. Llegó a un acuerdo con las autoridades colombianas para construir su propia prisión y gastó una gran cantidad de dinero en construir una de las prisiones más extravagantes del mundo. Era un lugar tan lujoso que se le conocía como los hoteles Escobar. De hecho, esta prisión no fue construida precisamente para retener a Pablo, ya que podía salir fácilmente cuando quisiera. Más bien, era una fortaleza que lo protegía de sus enemigos. La prisión estaba equipada con todas las comodidades modernas que Escobar podía permitirse. Financió un casino donde jugaba con sus hombres, construyó una casa de juegos a tamaño real para su hija Manuela e incluso creó un campo de fútbol por si alguna vez se aburría. Escobar recibía numerosos invitados y organizaba extravagantes fiestas en la catedral que él mismo había construido, un lugar con habitaciones sumamente lujosas del cual presumiría. Además, equipó la prisión con dispositivos de comunicación de última generación, lo que le permitía dirigir su imperio de la droga desde allí. Un ejemplo de esto era la enorme mansión en la Isla Grande, una pequeña isla caribeña que pertenecía a Escobar. La mansión no solo era su residencia lejos de casa, sino también el escenario de fiestas y reuniones con los miembros del cártel de Medellín durante su época de máximo poder. Si iba a gastar su fortuna construyendo una prisión de lujo para sí mismo, era obvio que iba a recuperar ese dinero de alguna manera. Nada de esto provocó la ira del gobierno colombiano, que estaba más que satisfecho con Escobar en prisión. Sin embargo, cuando se supo que había torturado y asesinado a cuatro de sus lugartenientes en la catedral, todo el acuerdo se desmoronó. Después de haber descubierto cómo pasar de contrabando varias toneladas de cocaína de manera eficiente y ganar más dinero del que podría gastar literalmente, resulta que alrededor del 10% de sus ganancias, es decir, 2.100 millones de dólares, se descontaban anualmente debido a que no podía almacenarlo adecuadamente. El dinero era devorado por las ratas, destruido por los elementos o simplemente se perdía. A pesar de los sobornos que Pablo estaba dispuesto a pagar, la mayoría de los bancos simplemente no querían tocar su dinero ilícito. Así que, ¿qué otra opción le quedaba sino gastar todo lo que pudiera? Se dice que compró 15 jets privados y 6 helicópteros, así como una enorme colección de coches de lujo. Algunos de estos coches incluyen su Mercedes-Benz 600 Pullman de 1972. Escobar se consideraba a sí mismo el presidente no oficial de Colombia y anhelaba ocupar la posición de presidente real mientras estuviera vivo. Incluso logró obtener un cargo en el parlamento colombiano antes de ser destituido debido a su relación con el narcotráfico. El vehículo que reflejaba su imagen grandiosa era el Mercedes-Benz 600 Pullman, una limusina preferida por varios líderes del estado en esa época. Escobar no dudó en agregar esta costosa limusina de 200 mil dólares a su amplia colección. Desafortunadamente, la limusina fue destruida durante un ataque perpetrado por el cártel rival de Cali en su casa de Medellín en 1988. Es una lástima que el vehículo nunca haya hecho nada malo. Su único delito era transportar a un hombre extremadamente violento. Otro automóvil de lujo destruido fue el Porsche 356 de Escobar, fabricado en 1964. Su carcasa oxidada todavía yace en el Océano Nápodas, junto con los restos de otros automóviles de Escobar que fueron destruidos en el ataque. Estos restos ahora forman parte de un sombrío museo, junto con los restos carbonizados de Escobar, donde su placa muestra que su colección de automóviles de lujo era un símbolo de ostentación y de su liderazgo en el bajo mundo. Fue la primera en sufrir las consecuencias de las múltiples guerras y solo quedan estos restos. Además, Escobar también poseía un Renault 4 que utilizó para competir en la Copa Renault de 1979 durante su primera incursión en las carreras. Escobar era un hombre apasionado con muchos intereses y encontraba felicidad en gastar cantidades desorbitadas de dinero persiguiendo sus pasiones. Podía ser un piloto mediocre, pero eso no le impedía participar. Hubo numerosas acusaciones de que saboteaba los automóviles de sus competidores y evadía impuestos en el circuito, pero en realidad eso solo reflejaba la naturaleza de Escobar. A pesar de su sangriento control sobre la vida de muchas personas y de dirigir uno de los cárteles más poderosos en la historia de Colombia, Escobar no era universalmente odiado en el país. Esto se debía a que él se aseguraba de cultivar una imagen más caritativa en la mente de la gente, lo que llevó a ser considerado un Robin Hood y un héroe para algunos en Colombia. Supuestamente él distribuía dinero a través de proyectos de vivienda y otras actividades cívicas, construyendo casas para los muchos empobrecidos en el país. Como aficionado al deporte, se le atribuyó la construcción de campos de fútbol y pistas polideportivas, así como el patrocinio de equipos de fútbol infantiles. La muerte de Escobar no fue un evento alegre para todos. Varias personas asistieron a su cortejo fúnebre e incluso pidieron venganza. El último acto de caridad de Pablo Escobar ocurrió después de su muerte, cuando sus numerosas propiedades fueron saqueadas en busca de los tesoros en efectivo que se rumoreaba que escondía en ellas. Sin duda, esto hizo que algunos oportunistas se volvieran mucho más ricos. No se puede ser el líder del cártel de Medellín contrabandear 15 toneladas de cocaína al día hacia Estados Unidos y generar más de 150 millones de dólares diarios sin gastar al menos una parte de su propio dinero. Escobar no obtenía un retorno 10 veces mayor que su inversión. En realidad estaba generando tantos ingresos que su cártel llegaba a gastar más de mil dólares cada semana en bandas elásticas para envolver las enormes sumas de dinero acumuladas. Enfrentándose a políticos corruptos para obtener su consentimiento y construir su propia prisión, sobornando a banqueros para que le ayudaran a lavar dinero, Escobar mencionó en una entrevista que la esencia del negocio de la cocaína era sencilla, sobornar a personas aquí y allá, pagar a un amigo banquero para recuperar el dinero. Se estima que Pablo Escobar y su cártel son responsables del 80% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. La droga de Escobar llegaba a su destino final, ya fuera por mar o por aire, de una u otra forma él siempre se las ingeniaba. Si te gustó el vídeo te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo vídeo.